La Chica Nueva A Sofía le gustaba reír y charlar con sus amigos de la Escuela Pública de Borsell, Ucrania. Pero un día tuvo una fea discusión con Bernika, su mejor amiga. Nadie te necesita, nunca tendrás amigos de verdad. Bernika empujó a Sofía y ella se golpeó con fuerza contra la pared, haciéndose daño en la cabeza. Sin embargo, no lloró. Como le dolía bastante la cabeza, le pidió permiso a la maestra para irse a su casa temprano y la maestra le dijo que se fuera. El dolor de cabeza finalmente desapareció, pero Sofía sintió dolor en su corazón durante mucho tiempo. Debido a las duras palabras de Bernika, desde ese día dejó de reír y permanecía callada. Se preguntaba si Bernika tendría razón cuando le había dicho que nunca tendría verdaderos amigos. Sofía va a la Escuela Adventista La madre de Sofía se dio cuenta de la tristeza de su hija y ese verano, cuando se enteró que habían abierto una nueva Escuela Adventista, le dijo a su hija Sofía, ¿qué prefieres, volver a la Escuela Pública o estudiar en la Escuela Adventista? No fue necesario que se lo preguntaran dos veces. Regresar a la Escuela Pública ya no era una opción para ella. Cuando comenzó el quinto grado en la Escuela Adventista, Sofía se mostró tímida y no hablaba con nadie, porque ella no era adventista. Además, tenía miedo de los niños que pudieran tratarla mal, como la había tratado Bernika. El primer día de clases, una niña saludó a Sofía. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me tengo que ir a mi pupitre. Respondió Sofía. Y durante el resto del día, no conversaron nada más. A la hora de irse a casa, el niño que estaba sentado junto al escritorio de Sofía le habló. Adiós. Adiós. Y eso fue todo. Durante las primeras dos semanas de clase, Sofía no habló con casi nadie. Y los demás niños tampoco le hablaron mucho. Ella se sentía sola y triste, porque no tenía amigos. Al llegar a su casa, lloraba en silencio en su cama. Nadie me aprecia. Nadie quiere hablar conmigo, pensaba. Unos días después, la maestra se acercó a Sofía al finalizar las clases. ¿Cómo te llamas? Le preguntó la maestra. Sofía sabía que la maestra sabía cómo se llamaba. No entendía por qué se lo preguntaba, pero le gustó que alguien le estuviera hablando. Me llamo Sofía. Le dijo. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó la maestra. Diez años. ¿Por qué no hablas con nadie? Sofía le contó la historia de la chica mala de su antiguo escuela. Su maestra la escuchó atentamente y cuando Sofía terminó de hablar, le preguntó. ¿Quiere que te cuente la historia de alguien que perdonó a quienes le hicieron daño? Sofía quiso escuchar la historia, la maestra comenzó a hablarle de Jesús. Jesús, el mejor amigo. Sofía nunca había oído hablar de Jesús, pero le interesó saber cómo había perdonado a los que lo lastimaron. Quiso saber más sobre él, así que comenzó a leer la Biblia en su casa. Al poco tiempo, Sofía comenzó a hablar con sus compañeros de clase y de nuevo comenzó a ser una niña feliz y amigable. Incluso predicó un sermón en la iglesia. Sus amigos dijeron que era ahora una chica nueva. Jesús nos ama a todos. Él cambió mi vida. Parte de las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre ayudarán a construir un edificio propio para la escuela de Sofía. Gracias por sus generosas ofrendas. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga.